BustaFilms 1, presenta La modernización TAM-2 Circa la modernización del TAM, no se ha circunscrito solo a la remoción y reemplazo de equipos originales por otros nuevos, mejorando el rendimiento del cañón de 105 milímetros con un nuevo sistema de estabilización y mejora de algunos de sus componentes periféricos. Se aspiran a completar las 74 unidades modernizadas en 5 años. El TAM-2T equipado con el EGTS permite que torre y cañón sean accionados por sendos motores eléctricos especialmente diseñados y construidos para este tanque. Las nuevas pantallas MFD del TAM-2T no solo suministran las imágenes de los sensores optrónicos, sino que, también, ofrecen la información obtenida por los mismos. El sistema de gestión de potencia está compuesto por una serie de capacitores o acumuladores eléctricos, que se fijan a la parte posterior de la torre mediante una placa metálica. Sobre el techo de la torre se instaló un sistema de alerta láser o TDS que alerta a la tripulación cuando el TAM-2T es iluminado por un sistema láser, sea este telemétrico o guía de algún sistema de armas, contando este TDS con 360 grados de cobertura. En el interior de la torre, a la izquierda del puesto del apuntador se puede observar el periscopio ahora reposicionado. También por delante del apuntador y abajo a la derecha de este se ha instalado extinguidores de fuego de accionamiento automático, este está complementado por otro módulo similar ubicado en el compartimento del motor. La instalación de un canasto de transporte en la parte posterior de la torre, permitir el transporte del equipo individual y ofrece una relativa protección para los equipos de comunicaciones y otros alojados en aquella zona. En lo que atañe al tema de las comunicaciones, solo se instaló un nuevo sistema de intercomunicación vehicular. A partir de los nuevos equipos y accesorios instalados, la configuración interior de la torre ha cambiado sustancialmente, permitiendo ahora a la tripulación una mejor movilidad. El haber instalado una computadora balística digital y la instalación de pantallas presentadoras LCD, que por sus características de diseño y ubicación, prácticamente no ocupan lugar, ahora se hace evidente la ganancia obtenida en habitabilidad para la tripulación. Estos agregados son finalmente complementados por un portacaja de munición 7,62 para la ametralladora exterior MAG, ubicado este a la derecha y por delante de los potes lanzafumígenos. El sistema DTV, Driver Thermal VEU, le permite al conductor contar con imágenes todo tiempo, pudiendo así dirigir el vehículo sin ningún tipo de condicionantes visuales. La instalación de la APU, o unidad de potencia auxiliar, permite al TAM operar todos sus sensores y sistemas sin necesidad de mantener encendido el motor principal, con el consecuente ahorro de energía que eso significa. Con el nuevo APU, adicionalmente se han obtenido resultados altamente satisfactorios como ser, un menor desgaste del motor del tanque, menor nivel de ruido, menor imagen térmica y una apreciable disminución de los costos operativos por medio de un menor consumo de combustible y lubricante. El puesto del conductor también fue equipado con una pantalla MFD que le permite, entre otras cosas, obtener imágenes térmicas del camino por donde transita. Finalmente TAM-2C pasa a estar equipado con este accesorio de fabricación nacional, desarrollado por la Oficina de Proyectos de la Dirección General de Investigación y Desarrollo. Estos faldones son construidos a partir de una chapa de acero sobre la que se inyecta una capa de goma, y si bien le provee al VCE una cierta protección balística, los faldones están destinados fundamentalmente a proteger el sistema de rodamiento y adicionalmente evitar que al paso del tanque, este levante una nube de polvo fácilmente detectable a la distancia. Todas estas mejoras, incluido el blindaje de fabricación nacional, hace que el TAM-2C sea mejor que un tanque Leopard. La modernización del TAM-2C es una muy buena noticia. ¿Gusta Films 1? Salta, Argentina